Muy buenos días para todos y para todas, hoy viernes 8 de julio de 2022, siendo las 9 y 18 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 75. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa directiva Sara Recon y Juan Pablo Montoya, para los compañeros personales que hacen presencia en el recinto, para las personas que nos acompañan en las barras. Para la doctora Paula, un saludo muy especial que nos encuentre con nosotros y que les presentamos que ella y toda su familia tengan una pronta recuperación. A honorio, presidente, secretario encargada y a todo el equipo de trabajo del consejo, un saludo muy especial. Darleamos su saludo y especial al doctor Johan Gaví Curán Restrepo, funcionario de la decisión de calidad del proceso de privado. Hoy les voy a hablar rápidamente de la serpiente de San Andrés. Esta es la serpiente de Juan de las Buenas. Serpiente de Tamaño Mediano, cuya longitud hocico, cloaca, está entre 16.5 y 55.2 centímetros de longitud de su cola, también está de 13.7 a 25 centímetros. Especie terrestre se encuentra principalmente cerca de las casas y construcciones agrícolas semiabandonadas. Este colúrido se puede encontrar muy amenazado debido principalmente a la rápida disminución poblacional que puedan estar ocasionando las muertes producidas por los habitantes de la isla y las especies introducidas como los gajos. En este momento está el proceso de construcción del Programa Nacional de la Conservación de las Serpientes en Colombia por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual servirá como guía a las instituciones comprometidas con investigación, conservación, uso y manejo de las serpientes de Colombia. Aquí en Envigado se ven algunas especies y lo que hay que hacer es llamar a medio ambiente o a la área metropolitana para que las rescaten, no las maten. En realidad ellas para el ecosistema son muy buenos, nosotros nos llamamos muchas veces de los ratoncitos, de los bichitos, pues ellas nos ayudan con eso. Ellas no nos atacan, déjenlas tranquilas, ellas sin la fe, déjenlas que ellas siguen, pero nunca se van a ir a atacar. Entonces, eso sí es algo importante, porque las serpientes están muy estigmatizadas y todo el perro de una serpiente la quiere matar porque lo va a atacar. Entonces eso pues sí es algo importante para que las personas lo sepan, lo importante para el ecosistema que son de nosotros. Señor secretario, sirva a verificar el polo y nominado, un saludo a la exposición a la ilusión de la manita que hace presidencia. Con mucho gusto, señora presidenta, con los buenos días para todos y todas, al igual que para los que nos siguen con las diferentes redes sociales. Julián Andrea Álvarez Salazar. Presidente. Juan Pablo Castañeda Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo Castañeda. Leo Alessander Alessante Suárez. Presente. Ebrahim Echeverriki. Buenos días para todos y todos, Ebrahim Echeverriki. Presidente, señor secretario. Lujar Gabrielao. Gabriel Consuelo, doña Arroyado. José Luis Armando Nado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas, presente. Gonzalo Més Alchua. Buenos días para todos y todas, presente. Yorribe Caribe. Sergio Molina Pérez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Sergio Molina Pérez. Bernardo Mora Calle. Mora Calle Bernardo, presente. Buenos días para todos y todas. Carlos Augusto Osa Benacuro. Osa Carlos, presente. Buenos días. Pablo Andrés Estrepo García. Estrepo Pablo, presente y muy buenos días para todos. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Mesa, presente. Buenos días, señor secretario. David Alfonso Soynn Lózano Collado. Muy buenos días para todos y todas. David Lózano, presente, señor secretario. Lukas Gaviria Ganada. Gaviria Ganada Lucas, presente, señor secretario. Gracias. Gracias. 1. Presentación de informe del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, del Consejo Municipal del Vigado, por parte del doctor Tioja, Jurado Estrello, coordinador de calidad de esta corporación. 2. Consideración de las actas numerosas 006, 007 y 008, del 28 de febrero, y del 1 y del 2 de marzo de 2022, respectivamente. 3. Enturas, comunicaciones. 4. Observaciones y proposiciones. ¿En qué momento se entura más? 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 Julián Andrés Álvarez Salazar. Sí, a la orden del mundo. ¿Sara Caterina Vincón Ruiz? Presente y Cialorri de Río. ¿Juan Pablo Montoya Castañeda? Juan Pablo Montoya, sí, a la orden del mundo. ¿Leo Ales Andrés Alza Suárez? Sí, a la orden del mundo. ¿Y para ir el cielo de aquí? Sí, a la orden del mundo. ¿Luca Gabriel Aenao? Sí, a la orden del día. ¿Y para ir el cielo de la vida? ¿David Alfonso Montoya Nollave? Sí, a la orden del día. ¿José Luis Maldonado Sánchez? Sí, a la orden del día. ¿Gonzalo Mesa Chúa? Sí, a la orden del día. ¿Sébrio Molina Pérez? Sí, a la orden del día. Carlos Manuel Manuel Mínez Mesa. Carlos Manuel Mínez Mesa. Sí, a la orden del día. Juan Fernando Mínez Rester. Juan Carlos Mínez Mesa. Mínez Mesa, Juan Carlos, sí, a la orden del día. ¿José Luis Mato Vélez Quintero? Sí, a la orden del día, señor Secretario. Señora Presidenta, le informo que de 17 concejales que integran la corporación, 16 han votado afirmativamente y un concejal ausente. Le damos un saludo de nuevo a Johan David Mural, de gestión de calidad del consejo, que nos va a hacer una presentación muy necesaria, que no la habíamos hecho en este periodo. Señor secretario, iniciemos con el orden del uno, presentación de informe del sistema de gestión de calidad y sobre el minuto del consejo municipal de ligado, por parte del doctor Johan Mural Restrepo, coordinador de calidad de esta corporación. Buenos días a todos, muchas gracias por el día de hoy. Un saludo muy especial a uno de los concejales, a esta directiva presidenta, funcionarios y que nos dejan por redes sociales. Realmente hoy vamos a hacer, de una manera sucinta, dos momentos. Uno, cómo estamos en el consejo de ligado y la norma que hizo muy en ninguno. Y otra parte, de cómo hemos avanzado en este periodo bajo las directrices planteadas en el ministerio. ¿Si me escuchan bien? El consejo municipal de ligado viene de 2009 trabajando en el tema de certificación ISO 91, el cual a través de diferentes mecanismos y requisitos que tienen la norma, viene armonizando un sistema para buscar, como dice la norma, buscar de que los procesos, actividades y requisitos sean lógicos y poderes en cada una de las etapas y procesos que tenemos. Otra razón sería la importancia, cada periodo de renovación, cada periodo de seguimiento para que esto sea totalmente adecuado y procesos y que podamos tener como hoy en día, en el cual desarrollamos una excepción plenaria y que pueda poner lo físico y todo el tema que convene, tanto antes de previo, cuando traer la agenda, posterior a que el recinto esté acorde para poder efectuar las sesiones, poder hacer el control político, que todo sea coordinado en ese proceso, que eso le entra a la norma a decir cómo se debe hacer y estandarizar todo eso para que sean adivinados. ¿Qué beneficios tiene esta norma? Fuera de mejorar el desempeño, la satisfacción al usuario, es una manera de estandarizar los procesos, pero recordemos que estandarizar los procesos no solamente quedarnos ahí, bajo el papel y bajo el sistema que hoy en día efectuamos, que busca la manera de mejorar, hoy en día el ICONTE nos fracciona mucho ese proceso y nos insta a que cada año mejoremos, por ejemplo, hace poco pasó Niles al Consejo, un evento muy importante para la institución. A través del ICONTE y a través de la norma, insisto, que logramos a través de eso, fuera de liderazgo, fuera de todo el evento que conlleva este proceso, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más hemos logrado? ¿O qué más nos cuestiona este proceso con las instituciones? Por ejemplo, el año pasado con el ICONTE nos decía, bueno, las instituciones generalmente participan continuamente en estos eventos, ¿qué valor agregado más han sentido a través de este evento de Luzas Cancelas? ¿Favorablemente niños que de pronto ejerzan liderazgo en sus instituciones que favorezcan este proceso? O también lo contrario, niños que dejan la parte educativa, pierden el promedio de ocupación y se dedican más a temas de texto o de páginas y otros eventos. Entonces, la norma nos insta a que busquemos la manera de que estos dos eventos no tienen valor agregado, que siempre se mejoren, que siempre lo creemos, de que vamos más allá, ya nos quedamos en el mismo proceso. Entonces, nos ayudan los beneficios de incrementar el control, transparencia y rendición de cuentas y lo que me importa. Pero esto, para lograr esto, se debe hacer con el compromiso de la alta dirección. Recordemos que por procedimiento, hay varios líderes que son los responsables cada periodo porque cumplamos con este requisito enorme, que es la mesa directiva, presidente o presidenta de periodo, secretario general. Y detrás de eso, hay un montón de funcionarios que ayudan a los que en cada proceso. ¿Cuál proceso? Estoy hablando del proceso que tiene el Consejo Municipal del Vigado, que es a través de todos sus procesos nacionales y apoyos estratégicos, logra coordinadamente que todo funcione. Y a pesar de que la norma insta mucho a que los procesos deben estar estatalizados, también tiene mucho que dar sobre la parte del caer humano. Y nos dice normativamente, en sus numerales, que necesitamos personal capacitado de odio y competente para lograr estos requisitos. En la institución como Consejo, a través de la coordinación de calidad, manejamos a través de la norma y la organización del modelo de la organización el tema de ejes estratégicos. Hoy en día, el Consejo Municipal trabaja dos tres ejes estratégicos. Proyección a la comunidad, la misión pública y el fortalecimiento de la institución institucional. ¿Por qué? Porque digamos que son los ejes que eleccionan cada uno de los momentos de planificación que podemos ejercer a través de cada periodo. También manejamos unos ejes estratégicos, que digamos que para poder que los ejes funcionen y se lleven a un buen término, se crean los adjetivos estratégicos y las estrategias, en los cuales también no nos salimos de ese contexto, el contexto ya tratado, que es la proyección a la comunidad, la misión pública, el fortalecimiento institucional. Entonces aquí tenemos unos objetivos estratégicos y unas estrategias que siempre aplicamos hacia la comunidad. Lo mismo en la misión política. Hay unos objetivos estratégicos y unas estrategias que conllevan a un éxito en el logro de los objetivos. Y logro de los fortalecimientos institucionales que ayudan a que esto se cumpla de acuerdo a los 10 requisitos de norma y al modelo integral de la Nación. Para ello, tenemos una política de calidad, una política que cada año se entra a evaluar, se hace un consenso, se hace una encuesta, se valida, se cumple dentro del periodo de acuerdo a las directrices de aquellas personas que lideran el proceso de normatividad. Y entramos un poquito a que esta política de calidad es publicada y hace parte del foco de atención que le conté previsto. ¿Qué nos dice? Que todo el equipo administrativo del Consejo de Educación se compromete a trabajar por el cumplimiento de las necesidades y espectacular de los clientes, estableciendo los siguientes líneas de actuación. Prestar servicios de apoyo a todos los corporados, brindar información necesaria a las solicitudes, trabajar conjuntamente con la administración municipal y entes descentralizados, atender los requerimientos asociados al Consejo Municipal de Envigada, siempre procurando un modelo de función sostenible, efectivo y el elaboramiento continuo. Recuerden que todos los procesos estatalizados y todo lo que tanto en la parte por el establecimiento institucional, perdón, emisión pública y toda la parte comunitaria, si no generamos procesos de mejoramiento, prácticamente nos estamos quedando con un sistema nuevo. Ejemplo, el año pasado para el organismo lincuente es muy interesante ver que trabajamos el tema de medicina, este año el tema de la alquiler, la familiar y familiar de multispecies. Entonces para ellos es muy interesante porque a pesar de que los eventos siguen siendo los mismos, le estamos dando un dinamismo diferente a las instituciones, y eso va a ser parte de memoremos, que no nos quedemos en el mismo contexto. Para ello también tenemos unos objetivos de calidad y manejamos unos indicadores que nos miden. La norma es cífrica, tenemos que tener una medición que nos permita adecuar cada día los procesos a las actividades y que digamos seamos coherentes con este tipo de situaciones. Entonces tenemos un indicadores de calidad en los cuales al día de hoy vamos a través de un avance. ¿Por qué? Porque la recolección de la información se hace a través de dos precios importantes por norma. Uno, en agosto, en el cual se corta la información para acumular las estadísticas indicadoras, que es lo que hacemos a auditoría interna. Y segundo, en noviembre, que viene el incontente a auditarnos. A auditarnos cada uno de los procesos que intervienen en nuestro mapa de proceso. Mapa de proceso que se los enseñe aquí atrás, que es el mapa de proceso que vienen a verificar cada uno de los procesos, tanto misionales, estratégicos de apoyo, y que cumplamos de acuerdo a los 10 requisitos de norma. Este año, la planeación, generamos en el eje estratégico, que es la comunidad, generamos diferentes eventos. Esos eventos, por norma, se pueden cumplir al 100%, otros no se cumplirán, de acuerdo a el desarrollo y eventos que ocurran a través del año. Pero digamos que es un tema de planificación que nos da una directriz y una visión hacia dónde vamos. Lo mismo, se hizo un plan de visión para la misión política y administrativa. Igual, para el fortalecimiento institucional, de los cuales, al día de hoy, en cuestión de comunidad, digamos que tenemos un avance de un 60%, en el cual tenemos algunos eventos ya ejecutados, ya desarrollados, otros pendientes por organizar. Algunos que todavía nos falta quitar a discutir un poco y mirar como equipo de trabajo que se hace. Como por ejemplo, el desarrollo del plan de manera y protección del archivo histórico, muy importante, no dejarlo ahí. Porte la participación ciudadana a través de rendiciones de cuentas que miramos que se hace a fin de año, noviembre, pero que, de una y otra forma, también la invitación a todos ustedes es que desarrollemos de panismo de acercamiento a la comunidad a través de capacitaciones, a través de invitaciones que nos permitan entrar en esa interacción. con la misión pública venimos desarrollando varios controles, controles que ya ustedes año tras año van ejecutando y hay un tema que sí me gustaría que se pudiera retornar y es la actualización del reglamento interno del consejo. El año pasado se discutió, digamos, que en la mesa se expulsó al ente de certificación de Alicontec, se expulsó, digamos, en qué proceso iba, que esa actividad, pero digamos que no se logró en un término objetivo lograr la consolidación de ese reglamento. Para que lo tengamos presente, vamos a retomar esa parte. Y fortalecimientos adicionales porque hay diferentes directrices entre esas que está a sostener este año certificado de ISO 9000, poder desarrollar diferentes estrategias en temas de evaluación, no tanto en la cuestión pública como también interna, como lo que tenemos articulado por norma, en temas de compra de producto estable, de compra, de contratación, etc. Y seguimos con una muy buena oportunidad de respuesta a todas las peticiones que han reclamado y solicitadas que llegan a través del Consejo. El indicador al día de hoy nos viene mostrando que venimos de las 24 peticiones que entra al Consejo a través de diferentes mecanismos, sea por correo, sea por buzón, estamos atendiendo el 71% de 1 a 5 días de respuesta. el 8%, 2,2, es esa idea de respuesta, el 13% de 11 a 15, y un 8% se nos pasa en más de 15 días teniendo presente que pueden ser muchas veces mecanismos que hacen traslado y que de una u otra forma tiene un poquito más el proceso de respuesta ante la solicitud. manejamos también el Consejo de la Matriz de Mejora, una matriz que se llama CPM, acciones correctivas, preventivas y de mejora, en cual a día de hoy, en el periodo del año, la tenemos al 100% ejecutada. en estas acciones y oportunidades de mejora, como el año pasado no tuvimos no conformidades, ya se ejecutaron, ya se generaron acciones que le mostraremos al imponente y a la auditoría interna que estamos cumpliendo todo el requisito. Y digamos en esa parte estamos en cumplimiento al día de hoy del 100%, un poco adelantados, pero digamos que hace parte del dinamismo que hacemos en el Consejo Municipal. Hay los planes institucionales que los tenemos y vamos ejecutando, que son los eventos comunitarios, el plan de comunicación pública, los institutos institucionales, planes de corrupción, seguridad de ser el trabajo y plan de capacitación. Todo esto hace parte del Consejo Municipal que siga en un proceso de ordenamiento continuo para año y que podamos dinamizar actividades y programas y planes en un mejor término y desarrollo de acuerdo a los uniamientos que tenemos por norma y que tenemos a través del modelo de mercado de gestión. Muchas gracias. Muchísimas gracias ante Juan David Urán por esta presentación de gestión de calidad que lo ha venido haciendo muy bien. De verdad que muchísimas gracias por hacer contacto. Muy importante esta exposición. Le damos el uso de la palabra a los funcionarios si tienen algo o no. señor secretario por esta presentación a Juan Uribe con mucho gusto señora presidenta. Ahora le damos el uso de la palabra a David presidenta. Presidenta, muy buenos días para usted, para toda la mesa directiva, los colegas concejales, nuestra comunidad vigaleña, el equipo del consejo municipal. Un saludo para el rey de Santa María, para las personas que nos acompañan en la barra y para los hermanos de los animales de compañía que hay el día de hoy. El gato Vélez y el perro de Lucas que tiene en la mano. Listo. Y también un saludo para nuestros invitados del día de hoy. Y a David Urán, la persona que ha venido acompañándonos en los últimos tiempos en este consejo con todo el proceso de planeación estratégica de sistemas de calidad. Yo básicamente quería reconocer ese trabajo y decir que para nosotros como concejales es muy importante contar con estos sistemas de calidad. ¿Por qué? Porque la ley 136 del año 1994 que es la ley que regula las administraciones públicas y los consejos municipales nos dan las bases para el trabajo. Nos exige lo que colocamos como los mínimos de ley. Pero todo el tema de planeación estratégica nos permite revisar lo que hacemos día a día. Nos permite mejorar, ser más eficientes, eficaces, efectivos y nos permite brindarle un mejor servicio a la comunidad y me gusta mucho que tengamos un enfoque de tres ejes estratégicos. proyección a la comunidad, misión pública y fortalecimiento institucional. Entonces, como lo digo, el sistema de gestión de la calidad es un plus, es ir más allá de los mínimos que nos pide la ley al consejo municipal y realmente el equipo del consejo lo ha hecho muy bien, tenemos todos los planes estratégicos y por supuesto la certificación del Icontec que es una entidad nacional que asegura la calidad de las mejores empresas del país y puede hacer que estamos haciendo muy bien las cosas en el consejo municipal desde lo administrativo, lo financiero y desde nuestra misión pública que es ser villa de la comunidad. Muchas gracias señora presidenta. Ahora le damos el uso de la palabra a Pablo el presidente. Para mi amigo Pablo, feliz cumpleaños. Presidenta, muy buenos días, gracias por el uso de la palabra de un saludo muy especial a usted y a mi amigo Juan Pablo Montoya y a la otra sala y con salud y también a mi amor. Gracias por los buenos deseos, hombre David, y a todos los compañeros hoy un día muy especial para mí. Agradecer por el uso de la palabra y quería no me voy a escuchar porque la idea es hablar sobre este tema, el tema del proceso de la ISO 9001 es un tema que todas las instituciones tanto público y privadas tienen que aplicar hasta norte por todos los temas de calidad que hoy el mundo nos lleva a que cada entidad se perfeccione más en todos los procesos internos de la empresa es importante recalcar que el consejo no ha sido ajeno a esos procesos y que no se preocupe que se perfeccion el consejo que se perfeccione a los hay que recalcar ese trabajo que viene en el consejo durante esos periodos de certificación y la certificación de la ISO 9001 agradecerte también hombre es un tema muy técnico es un tema muy técnico que tiene que saber de la norma porque no solo hace comunicación a mí me pareció tanto la red la red de comunicación porque ahí es donde viene el auditorio y revisa ya los procesos que ya vienen de una manera muy agradecerte por ese proceso muy acusoso todo el que está preguntando, haciendo mejorando toda toda la normatividad para que el consejo funcione cada día mucho mejor era eso señora presidenta agradecerle de verdad que buen informe y de verdad que vamos por el cambio en el tema del postero, ahí es importante recalcarlo y no pasa no pasa que dejarlo de decir que las cosas son las que están en el que mostrar así que a la muchacha es feliz el grupo concejal que se va a intervenir bueno yo antes de hoy le uso la palabra para que respondas entonces a los concejales o si les quieres decir algo ¿por qué me cumplen? no es pero yo creo que los agradecí cumplea a todos estamos de acuerdo en este buen trabajo que has hecho ¿cáles están el micrófono? no, no, no no, no, no no, no muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la intervención señor David señor Johnny muchas gracias por todo este proceso realmente sí el esfuerzo de todos nosotros de toda la institución como tal la participación tanto de ustedes como concejales liderando los procesos un equipo que tenemos en la instalación que lidera también cada uno de sus temas pertinentes en cada uno de los procesos hacen de que esto se engrane realmente esto es un eso es algo que es de todos que es una institución o lo de lo que crearon que esto es una norma que es internacional le da un estado en instituciones públicas y privadas y no solamente a nivel a nivel de tenerla o tener el tanto como tal como institución sino que eso insta a mejorar cada uno lo colocan en ejemplo eso lo he hecho un ejemplo muy básico por eso lo he hecho de llegar un 2021 y decir este año todo lo que vamos a trabajar a través de los ejes estratégicos es a través de la de la medicina y este año decir vamos a trabajar bienestar animal entonces eso ya genera que la institución es dinámica que se adapta a modelos y a través de esos modelos genera diversidad de oportunidades que nos instan que cada día seamos mejor que no perdemos enlace no dejar de que si la gestión es de hoy en día somos partidarios de hacerlo de una manera no significa que lo podemos mejorar todo se puede mejorar y en eso estamos muchas gracias a ustedes muchísimas gracias muchísimas gracias entonces johan por la presentación quiero decirles a los concejales que para el lunes vamos a tener el próximo coordinado para el escudo de oro de plata nos trae los nombres y la salud de vida todos los antecedentes para la comisión de ética y la mesa directiva elegir hay que traerlo todos pueden traer solamente de algo dominante de categorías lo que sea algo son 17 solo queda uno de oro para oro y queda uno para plata y lo elige la mesa la mesa directiva más dos de la comisión de era 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 eso pero díjense la palabra bueno señoras 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 anteriormente siempre había acá en el consejo una comisión accidental en épocas pasadas hicimos trabajos interesantes en bien del hospital de salud en fin por motivos de la pandemia se creó en este periodo fue una comisión para el estudio del joven que fue tal que fue recuerde que vengan y votos cada rato con base en cómo iba el COVID entonces como ya este tema está superado es para hacerle una sugerencia que por favor si vuelve a nombrar la comisión de salud para que siga trabajando eso es contestativo ya usted ya lo ah no doctor verdad nosotros ahorita en proposiciones nombramos la comisión de salud dice usted la comisión de salud muchas muchas gracias señor secretario continuemos con el orden del día o no dos consigamos Consideración y adopción de las actas numerosas 006, 007 y 008 del 28 de febrero y del 1 y 2 de marzo de 2022, respectivamente. Acta número 006, del 28 de febrero y del 2 de marzo de 2022, cuartas del día, verificación del coro 1, consideración para el segundo debate en el proyecto de acuerdo número 004 de 2022, por medio del cual se dedica a la destinación funcional de una vía como un bien de uso público para su creado financiación. Ponente, consejero Lucas Cabrera Nau, integrante de la Comisión Primera del Plano de Bienes, dos, lectura de comunicaciones, tres, observaciones y proposiciones. Acta número 007, del 1 de marzo de 2022, orden del día, verificación del coro 1, hito del municipio de Ligado, 2, instalación del periodo ordinario de sesiones, correspondiente a paso y abril de 2022, por parte del doctor Prof. Colosso Esquilosa Márquez, adecuado municipal de Ligado. 3, lectura de comunicaciones, 4, observaciones y proposiciones. Acta número 008, del 2 de marzo de 2022, orden del día, verificación del coro 1, conversatorio, con las estadounidenses del municipio de Ligado, Erika Sierra Quiroga, a fin de presentar los proyectos sociales del año 2022, teniendo en cuenta una solicitud verbal que le hizo con integración a la presidenta de la decisión principal, dos, lectura de comunicaciones, tres, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, han sido leídas, en su totalidad, las respectivas altas ya enunciadas. ¿Altenemos con el orden del día, por favor? Vamos a aprobar las altas, perdón. Nominal, señor secretario, para todas las altas. Julián Andrea Álvarez a las altas. Sí, a las altas. Sara Gaterina Rincón Ruiz. Sí, a las altas. Juan Pablo Márquez de Castellera. Juan Pablo Bustos, sí, a las altas. Leo Alessandra, a las altas Suárez. Sí, a las altas. Juan Pablo Márquez de Castellera. 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 Sergio Morina Pérez. Sí, a las altas. Fernando Moracayo. Sí. Carlos Saúl Posa de Tantor. Sí. Pablo Andrés Recepio Garcés. Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Juan Manuel Uribe Mesa. Sí, a las altas. Juan Fernando Uribe, sí, a las altas. Juan Carlos Vénez Mesa. Carlos Manuel Vénez Mesa. Manuel Vénez Mesa. Fernando Vénez Sintén. Sí, a las altas, señor secretario. Señora presidenta, ninguno que de 17 contrarios se integra la acumulación 15 a un votador de matrimonio 20 y 2 concejales ausentes continuamos con el honor de la señora secretaria tres lecturas de comunicaciones señora presidenta le informo que 50 una punta para ser en este día tan especial el consejo municipal te desea salud prosperidad y éxito para que todos tus sueños y proyectos se hagan realidad feliz cumpleaños al concejal Pablo Andrés Restrejo José Julián Andrés Álvarez Salazar presidenta Sara Caterina Víctor Ruiz vicepresidenta primera Juan Pablo Notoya Castañeda vicepresidente segundo Juan Pablo Andrés la vota de la Cus secretaria general en Vigado 8 de febrero de 2022 les deseamos un feliz día a los 12 años inviertos con consejo y la constitución para las sesiones de quebrantarlas ¿dónde está? Luis Mili Luis Mili el trío dinámico suéltelo 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 no ya ¿unos? cuidamos al equipo de un hijo tiene buena tiene buen sonido dele arranca para el trabajo jajaja jajaja meri buen no el tercero meri chau 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!